Para las ingenieras manzanilleras Hilaria Sedeño y Mayra Blanco, trabajar por más de 32 años en las comunicaciones ha sido una oportunidad de probar sus potencialidades femeninas. Realmente me ha demostrado que para la mujer no hay nada imposible. Comenzamos donde éramos apenas, éramos poquitas. Realmente entré con desconocimiento prácticamente a qué me enfrentaba. Cuando llego allí me enamoré de mis estudios. Pensé que todo es posible, es una carrera que para nadie es un secreto, que no es fuerte, es fuerte. Son retos que hay que superar. De mí ha exigido mucho, ¿por qué? Porque es un puesto que requiere de mucha concentración, sobre todo en el trabajo. Es un trabajo, como sabemos todos, de varias personas, un grupo de personas, sobre todo hombres, prevalece la parte de los hombres porque es un trabajo de hombres, ya lo dice la planta exterior. Pero bueno, nos entendemos muy bien. Es decir, de ellos siempre tengo el respeto, la responsabilidad muy buena. Es decir, responden a cada tarea que tú le asignes. Muchas son las exigencias que con esfuerzos saben sortear. Tengo responsabilidades como funcionaria, pero también responsabilidades técnicas. Yo soy un personal de la técnica. Trabajo en la técnica desde que me gradué. En aquel momento eso exige mucho porque atiende el aseguramiento técnico de los servicios. Mucho esfuerzo, horas de trabajo. Es decir, hay veces que hay una interrupción y hay que permanecer junto a ellos, aunque yo no sé a quién la saque, pero permanecer con ellos hasta el último momento que ya se cierre la interrupción, gestionarles cualquier recurso que sea necesario en ese momento. Todo lo que tenga que ver con la parte de protegerlos a ellos para que den respuesta lo más pronto posible a esa interrupción requiere sacrificio de ellos, de todos, de ellos y de mí, porque debo permanecer con ellos dando el ejemplo. Ellas, con superación, asumen los cambios tecnológicos. He sufrido junto a mi empresa el cambio de tecnología completo. O sea, he estudiado a veces, hemos tenido que estudiar los cambios que han existido en caliente, trabajando. Hay cosas que quizás en el pasado no estudié, que la técnica ha evolucionado conmigo. Trabajar a pie de obra es premisa para la autoridad ganada. Nos sacrificábamos, salíamos en la mañana, de noche a cualquier hora nos reportan, porque en mi departamento nos reportan interrupciones de noche y tenemos que salir. Yo no podía decir soy mujer, soy mujer. Tenía que ir a las interrupciones, nunca me gustó, nunca he puesto que soy débil. No, yo soy fuerte, igual que los hombres. Íbamos a sacar las interrupciones, igual que los hombres. Sí pueden, por lo menos nosotros dos somos un ejemplo de eso. Siempre hemos estado ahí y estamos ahí. Nos ha gustado mucho y por eso yo creo que hemos permanecido. Estas mujeres se saben parte de las soluciones en la informatización de la sociedad. Energías y entrega caracterizan su día a día. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.